Este hotel de estilo italiano está situado en el cruce de la avenida Madison y la calle 38 de Manhattan, a 5 minutos a pie de la estación Gran Central. Cuenta con habitaciones de estilo europeo. Todas las habitaciones del Holy Hotel Madison Towers están amuebladas con una silla de cuero y un escritorio. Disponen de minibad y televisión portable con películas de pago. El Bar Waller ofrece cócteles. El Madison Towers Holy Hotel se encuentra a 10 minutos a pie de Times Square, del Distrito de los Teatros y del edificio en Pide Estate. Ofrece servicios de venta de entradas y de aparca coches. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com